¿Qué tal amigos? Nos llega esta Xbox 360 con un problema de que se congela la imagen entonces les voy a mostrar cómo presenta la falla encendemos va a demorar un poquito porque tiene RGH 5.0 entonces hasta que inicia el chip y entonces así sale la consola inicia pero entonces se congela la imagen entonces para solucionar ese problema lo único que tienen que hacer yo ya tengo previamente desarmada la consola entonces la voy a apagar esperamos a que apague los problemas de congelamiento de imagen de la Xbox 360 en algunos casos es por el almacenamiento puede ser que el disco duro esté fallando entonces cuando el disco duro está en riesgo o está malo él puede iniciar a veces pero a veces detecta que el disco duro está malo y se bloquea y también digamos en esta consola que tiene almacenamiento de 4 GB esta memoria que está acá falla y también bloquea la del Xbox entonces lo que vamos a hacer es retirar esta memoria y vamos a volver a encender la consola y se van a dar cuenta que ya se le va a quitar el problema de que se bloquee entonces la quitamos la consola enciende normal simplemente queda sin almacenamiento interno entonces volvemos a encender creo que se fijan en el televisor y como se dan cuenta ya no se bloquea la imagen dale inicio normal entonces era para explicarles que pues esa memoria genera el problema a veces solamente con formatear la memoria ustedes entran a los ajustes digamos en este caso puedo ver si le puedo conectar un control a la mano a ver si consigo mira ay ya listo ya tenemos el control entonces lo que tienen que hacer es entrar a aplicaciones a configuración en configuración entran a sistema en sistema entramos en almacenamiento y en el caso de la consola de ustedes pueda salir con 16 megas de almacenamiento o con 4 gigas internas sin el disco duro entonces lo que hacen ustedes es formatear esa memoria dejarla de cero entonces con eso también a veces hay algunos archivos corruptos de los juegos que bloquean la consola entonces ustedes eliminan eso y ya se les va a quitar el problema entonces ya les mostré que la consola inicia sin problema y no necesita de revalid porque cuando a veces también cuando la consola se congela ese problema del procesador pero entonces el defecto que muestra en la imagen es diferente no es que se congele la imagen y quede bien sino se congela la imagen y queda como con píxeles como con errores en la imagen entonces ahí uno ya sabe que el problema no es de la memoria sino del procesador entonces para que lo tengan claro y pues lo pongan en práctica para ver si le soluciona el problema de que se le congela la imagen muchas gracias por la atención